¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Y tengo entre las manos una ecuación de segundo grado con paréntesis y fracciones. Y la voy a resolver ahora mismo. Así que vamos, vamos, chicos, vamos. Se acabó el recreo, se acabó el descanso. Vamos aquí todos. Esta es la ecuación. X más 3 que multiplica a X menos 3 y menos 4. Y todo esto está dividido por 2. Y menos X menos 2 partido de 3. Y esto es igual a X menos 2. ¡Madre mía, qué locura de ecuación! Al cuadrado más 1 dividido entre 6. Aquí está nuestra ecuación y vamos a por ella. Chicos, lo primero que hay que hacer, hay cosas en los numeradores que se pueden no simplificar, sino desarrollar. Y esto, por ejemplo, y esto, por ejemplo. Necesitamos, o bueno, sería bueno saber cómo manejar identidades notables. Por favor, necesitamos esto. Vete a estos vídeos y verás qué es esto de las identidades notables. Y luego vuelve aquí otra vez. El caso es que utilizando identidades notables puedo reescribir esto y esto de la siguiente manera. Pues esto sería X cuadrado menos 9. Y aquí un menos 4. Y esto dividido entre 2. Menos, aquí un 3. Es X menos 2, X menos 2. Y esto es igual a... Desarrollo esto. También aplicando este conocimiento de identidades notables. X cuadrado menos 4X más 4. Y aquí un más 1. Más 1. Más 1. Bien. Y aquí un 6. Aquí un 6. Siguiente paso. Simplificamos aquí lo que se pueda. Pues aquí se puede simplificar algo. X cuadrado menos 9 más 4, 13. Pues menos 13. Esto dividido entre 2 menos... Aquí un 3. X menos 2 igual a... Aquí también se pueden simplificar algunas cosas. X cuadrado menos 4X más 5. Y esto dividido entre 6. Muy bien, chicos y chicas. Nos molestan muchísimo. Nos molestan, pero mucho, mucho, los denominadores. Vamos a quitar estos denominadores. ¿Y cómo hago esto? Bueno, pues lo primero de todo, tengo que mirar cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, pues va a ser 6. Si no sabéis calcular el mínimo común múltiplo, por favor, id al vídeo este que hay aquí. El caso es que el mínimo común múltiplo de estos números es 6. El mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 6 es simplemente 6. Y lo que voy a hacer va a ser multiplicar el 6 por todo lo que hay aquí. El 6 lo multiplico por todo lo que hay aquí. Venga, a multiplicar todo por 6. Bueno, pues multiplicando todo por 6, yo voy a obtener lo siguiente. Multiplicando todo por 6, yo voy a obtener lo siguiente. Mirad. 6 y aquí x cuadrado menos 13 partido de 2 menos 6 por... Bueno, voy a poner aquí un paréntesis. 6 por x menos 2 partido de 3. Voy a poner aquí un paréntesis. Y esto es igual a 6 por x cuadrado menos 4x más 5. Y esto dividido entre 6. He multiplicado cada uno de estos términos por 6. ¿Y qué consigo haciendo esto? Pues mirad lo que consigo. Consigo que 6 entre 2, pues 6 entre 2 es 3. Pues aquí ya no tengo denominador. Tengo 3 que multiplica a x cuadrado menos 13. Y menos... Simplifico esto y mirad lo que pasa. Se nos va también el denominador. 6 dividido entre 3 es 2. Así que tengo 2 por x menos 2. Fantástico. Y 6 y 6 se simplifica y tendría x cuadrado menos 4x más 5. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues este 3 va a multiplicar a este paréntesis. Este 2 va a multiplicar a este paréntesis. Trataré de simplificar lo que pueda. Vamos a ver si podemos simplificar algo. Tengo aquí 3x cuadrado menos 3 por 3 es 9. 3 por 1 es 3. Y menos 2x más 4. Y esto tiene que ser igual a x cuadrado menos 4x más 5. Muy bien, muy bien, Juan. Venga, vamos a intentar escribir esta ecuación en su forma general. Bueno, una ecuación escrita en su forma general es aquella que tiene este aspecto. A x cuadrado más bx más c igual a 0. Y después aplicaremos la fórmula para estas ecuaciones de segundo grado. Bueno, lo primero de todo, reescribamos esto de esta manera. Reescribiendo, reescribiendo. Voy a obtener, por ejemplo, déjame pensar, voy a tener aquí un 2x al cuadrado porque esto va a pasar para el otro lado. Voy a tener aquí un más 2x más 2x porque esto va para allá y tengo 4x menos 2x. Y ahora tengo un enjambre de números, tengo esto por aquí, esto por allá y aquí un 5. Pues mirad, tendría menos 39, menos 1 pues sería menos 40. Menos 40 y esto igual a 0. ¿Y qué hago ahora, chicos? ¿Qué hago ahora, chicas? Pues veo 12, 12 y 40. Voy a simplificar. Ni se os ocurra operar esto como está. Vamos a simplificar primero. Voy a dividir todo entre 2. Y dividiendo todo entre 2, bueno, esto que hay aquí no lo necesito, así que lo borro, lo borro. Esto que hay aquí, de aquí me voy a pasar aquí, a ver, que se seque esto un poco. De aquí me paso aquí, voy a poner aquí este pequeño muro. Y esto que hay aquí, dividiendo todo entre 2, divido todo entre 2, tendría x cuadrado más x menos 20 igual a 0. He dividido todo entre 2. Ahora sí, chicos, ahora voy a aplicar la fórmula. Voy a aplicar la fórmula. Y para esta ecuación, para esta ecuación escrita en su forma general, la fórmula es la siguiente. x igual, la fórmula que nos da las soluciones. x es igual a menos b, más menos b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Fantástico, la fórmula. La fórmula de las ecuaciones de segundo grado. En nuestro caso, a vale 1, b vale también 1, y ¿qué más? c es igual a menos 20. c es igual a menos 20. Venga, llevo a esta expresión cada uno de estos términos. Así que tendré que x es igual a, pues, menos b, menos b, más menos raíz b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Aquí es menos b, pues, menos b, menos b, pues, tendré aquí un 1, esto b cuadrado, pues, 1 al cuadrado, menos 4a, a vale 1, y c vale menos 20, chicos. Y aquí este a vale 1, pues, esto será igual, entonces, esto será igual, esto lo borro porque no lo necesito, y lo único que va a pasar es que me ensucie la mano. No quiero ensuciarme más. Bueno, pues, esto será igual a, esto será igual a, tengo aquí un menos 1, más menos raíz, 1 al cuadrado es 1, y ahora menos por menos más, más, y 4 por 2, 8, pues, será esto 80. Esto es muy grande, esto es muy grande, no lo necesito, y aquí un 2, igual, 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 esto está todavía mojado, qué horror. Igual a menos 1, más menos raíz de 81, y aquí partido de 2, partido de 2, 4, ya está. Y, buenas noticias, qué maravilla, tengo menos 1, más menos, 81 es, pues, raíz de 81 es 9. Dividido entre 2, amigos, y esto es igual, esto es igual, y ya termino, esto es igual a, por un lado, una solución por otro lado, otra, una solución cuando tengo aquí el signo este más, es decir, menos 1, más 9 partido de 2. Y esto va a ser igual a, 8 partido de 2, 8 partido de 2, y esto va a ser igual a, 4, bueno, pues, tengo un 4 por aquí, esta es ya una solución. Bueno, qué bien, qué suerte, qué maravilla, no hemos tenido ningún problema, y ahora vamos con el signo este menos. La otra solución es la que tiene este signo menos aquí, pues, menos 1, menos 9, aquí tenemos un 2, y esto sería igual a, menos 10, partido de 2, y esto sería, finalmente, menos 5. Chicos, nuestras soluciones, nuestras soluciones, bravo, bravo, se ha acabado el problema. Bien, ecuación de segundo grado con paréntesis y denominadores o fracciones, más ejercicios de este estilo, aquí, por favor, aquí, vamos, 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 adiós, 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 adiós.